¿Qué tal Papus? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Wall Street Latino como todos los jueves a las 7 de la noche y hoy, bueno, el día decisivo. Hoy, la final de finales, Papu. El torneo de Google Tubers llega a su final. La gracias, gracias producción, la verdad. Por el nombre, la verdad que se pasaron, la verdad. Pero, como pueden visualizar a mi lado, tengo a los dos finalistas, King Cesar y Tunky, jefe. La verdad que, de verdad, una cosa es loco. Yo llegué, lo hice ahí conversando, toda buena gente. De verdad, ya están serios, Papu. Se han puesto su polito, están todos serios. No se quieren ni mirar, pero vamos a tratar de encontrar una comunicación entre ellos. Papu, coméntame, empecemos por Tunky primero. Papu, es la segunda vez que ya nos acompañas aquí en la piscina, ¿verdad? La verdad, sí, tengo la oportunidad. La segunda vez ya es que estoy aquí visitando a la oficina, pero esta vez me siento más nervioso que antes. Se está tomando el torgurazo, Papu. Sí, sí, la verdad. La verdad que sí, me está tomando un poco de nervios, pero bueno, vamos a darle con todo y con Cesar diciendo lo mejor, ¿no? Y que gane el mejor y nada, darle con fe. Sinjar. Sinjar, sinjar, sinjar. Papu, tú coméntame, empecemos por primera vez aquí. Bueno, bienes desde Barranca, me gusta. La verdad que sí, una performance de 10 puntos de todo el torneo. Coméntame, Papu, ¿cómo te sientes ahora ya aquí, insito, ya con la... donde las papas queman, Papu? Bueno, ahorita estoy tranquilo. Lo único que quiero agradecer a todos los usuarios que votaron, gracias a mí y también por tu, y gracias al apoyo de todos los usuarios. Y nada, se agradece mucho a la comunidad que siempre está ahí detrás de nosotros, ya sea por los otros youtubers también que participaron. Y se agradece bastante, pues, ¿no? Yo me siento tranquilamente agradecido con todos y con la comunidad de Washington también. Ah, perfecto, ya saben, entonces ahí están los dos finalistas del torneo de youtuber. Hay tensión, chicos, hay nerviosismo, hay también entusiasmo, hay muchas cosas en conjunto, la verdad. Pero esto no podría ser posible si no a nuestros amigos de Halion Gaming, que obviamente han oficiado el torneo y agradecerles infinitamente, la verdad, por hacer lo posible. Medita producción mirando, medita que mi ojito está yendo mirando por acá. ¿Cómo haces, Papu? ¿Cómo haces? Bueno, igual, no se olviden, pueden ubicarlos a ellos a través de sus redes sociales en Facebook como Halion Gaming. Bueno, nada, chicos, la verdad, a mí me da mucho gusto verlos ustedes acá. Ha sido una dura, duras batallas para poder estar aquí. Sin embargo, a todos ustedes están gracias aquí por sus seguidores, ¿no? Que de una otra manera han hecho posible que puedan ser nominados. Bueno, más bien comentarles, chicos, que si ustedes, si todos los viewers que ustedes tienen comparten la transmisión, estarían entrando en un sorteo. Solamente cuatro ganadores van a poder llevarse los siguientes premios. Acá la producción me lo dejó en lapicito, así que la verdad que está un poco borroso, la verdad. 10 Olympic Box, tenemos 100k de GP. ¡Wow! ¿Cómo haces, Papu? 100k de GP. Pero ustedes no van a poder ganar. ¡Ya fuea, ya fuea! ¡Ya fuea! ¡Ya fuea! ¿Qué tal? ¿Cuántos para ti es 100k de GP, Papu? ¿Cómo lo miden ustedes? Yo creo que es una experiencia más, ¿no? O sea, del GP que te dan, ¿no? De cada partida que vas jugando. Claro. Es más. ¿Cómo es el 100k de GP, Papu, así, pero en bruto, así, pum? Ascender, algunos ya saben que... ¡Shh! 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 100k de GP para algunos es bastante, ¿no? Ya que están en leve de bajo y, pues, perdón, pueden ascender más rápido, ¿no? Tal cual. Claro. Y como podrán visualizar, los ojitos llegan gracias a nuestro querido amigo Minion, que de rap, te luciste ese video también con las presentaciones. Ahora veo que el logo del torneo está en dorado, Papu. ¿Cómo haces, Papu? Bueno, tutoriales, ¿ah? Ya está en la etapa final y, bueno, se merecía, ¿no? En animación para este día. Estoy siempre tan entusiasmado. ¿Para qué te parece la visita acá de nuestros dos finalistas, Papu? No, muy feliz de conocerlo. Por fin a César, a Tunky también, que estaba acá la vez pasada. Sí, es bueno, ¿no? Que la comunidad se una más. Pero, ¿sabes qué? Hablando de que tú ya lo has conocido, lo has visto, ¿no? Hoy tenemos una gran ausencia, la verdad. Ponme las musiquitas, Papu, la verdad. ¡No! Acá Gemi Ojitos me pone, me pone, me pone, se pone mal, ¿ah? ¡Uy! ¡No! Se tiró al piso. ¡Uy! ¡Está temblando! Total que, chicos, hoy día no nos acompaña, ¿no? O sea, que sí, que sí, ¿no? La verdad, Señor la Magia, bueno, ya, no, ya no va más, ¿no? Me informo a producción. Sí, uy, se ríe, ¿por qué te ríe? Bueno, no, sí, la verdad, Señor la Magia, me enteré hoy día, ¿no? Que, bueno, este, que no va más, que da un paso al costado, una voz. ¿Qué pasa a producción? ¡Estás en toda la boca! Bueno, no, no, si no, 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 más allá de la broma, este, no, si, la ausencia, la verdad, de Lady Wolf, la verdad, Lady Wolf nos acompaña hoy día, Papu, la verdad, es que está, ¿qué pasa? ¡Uy, no, Papu! ¡Uy, no, Papu! ¡Uy, no, Papu! ¿A dónde estás? No, si no, este, más bien, no, si no que, Lady Wolf, como usted sabe, Papu, hoy día ha habido una atribución con el servidor, mucha gente ha estado como que, pucha, ¿no? Un poco ardida el tema, y Lady Wolf dijo, no, yo me voy a encargar, voy a solución el problema por los chicos, y se metió al servidor, se puso su, ¿no? O sea, se puso su borrita, ¿no? Se puso toda ropa de chamba, con sus herramientas, se han metido al servidor para arreglarlo, papu, así que, la verdad, mira, ahí, ojito, gemme, ojito, hasta que se ríen, ¿no, Papu? La verdad, ya... Un beso para Lady Wolf, la verdad, gracias, la verdad, por su labor, siempre apoyándolos, y qué mejor que, que bueno, ahora, o sea, ahora hay una nueva opción, una nueva opción de seguridad, ¿no? Y entonces lo, también, este, están muy beneficiados, solamente tienen que corroborarlo con sus correos, papu, así que, ya, igual, este, esto se va a ir anunciando, si no, Minium, la verdad. Sí, justo ha habido una actualización de, de relámpago, para solucionar un problema que tenían los chicos que no habían afiliado el correo electrónico, y que se les impedía conectarse al juego. Es que, es muy raro, ¿no? Porque, o sea, normalmente cuando tú creas tu cuenta, Papu, normalmente tienes que certificar tu correo electrónico, y con ello, pues, ya tu cuenta está asegurada al 100%, al no hacerlo, tu cuenta está como que al 50 nada más, eventualmente cualquier fan generoso, se roba la cuenta y la canción, papu. Más bien, ya que tocamos un tema de cuentas, y tú sabes, Papu, ya le hemos hablado con Gemetunk, y su momento, Gemetunk, uy, cómo te pasó. ¡Ehhh! Ya está, lanzamos la noticia, papu. Gemetunk, no, no, pero, es que se les sale de rato en rato. Este... ¡Gracias! Bueno, este, ¿cómo se llama esto? ¿Qué te da esta onda de las personas que venden sus cuentas, de una otra manera, comercializan internamente estas cosas, Papu, como, como, es correcto, es incorrecto, ¿cómo lo ves tú? No, en realidad no, cada uno debería ir, digamos, crearse su propia cuenta, ir jugando poco a poco, ya que uno va aprendiendo, ¿no? Tanto en el proceso de crecimiento de level, que también va creciendo en lo que es habilidad, conocer los mapas, de distintas formas, ¿no? Y eso se trata, jugar entre amigos, divertirnos, para eso estamos, ¿no? Un saludito para Takome, ¿no? Papu, tú dime, tú que, bueno, tienes la comunidad de Wolves, en otra manera, en tu comunidad, bueno, pasan un sinfín de cosas, obviamente, es pedirte demasiado, que controles todo, pues, ¿no? Pero tú, que vives ahí en sitio, Papu, ¿qué te da cuando ves este tipo de cosas? O sea, como la producción está que cómico, ¿no? Vale, ya, coméntame, Papu. Bueno, no, o sea, yo creo más sobre todo porque, en la parte de la distribución de hack, o sea, o venta de cuentas, creo que aquí cada uno es dependiente libre, ¿no? O sea, cada uno sabe lo que está haciendo, y supongamos que tú haces un reclamo o algo, ya, o sea, no hay lugar a reclamo, porque prácticamente estás haciendo algo malo o ilegal. Y para eso están las normas, y sobre todo, como se dice, ¿no? El que nada teme, ya, pues, ¿no? O sea, de ley, o sea, si le cae su ban o venden cuentas, es libremente, pero después no se estén quejando del por qué, porque hay un motivo y una razón. Tal cual. Entonces, ya saben, Papu, ¿sabes ahí? César lo está diciendo claramente, al igual que tú, mi jefe, no entran en ese tipo de comercializaciones internas. La verdad que lo único que genera es más confusión, y mucha gente dice, Papu, escucha, que atención al cliente no me atiende. Es que no concuerdan tus datos con tu correo, o no concuerdan tu, como se llama, tu calcium con el correo con el que se creó. O sea, son muchas cosas, y son muchos factores, ahora más, con este nuevo sistema de protección a la cuenta, lo que genera es esto, ¿no? Ya romper un poco el tema del comercio interno, y cada uno, pues, disfrute de su cuenta como guste, ¿no? Así que un saludito, Patacome. Este, no se olviden más bien, Papu, que hoy tenemos cupones, así que ya también, como siempre, bueno, Lady Walls no está para... Uy, Aldana, ¿cómo estás? Bueno. Este, sino más bien, este... Spike. ¡Oh! Bueno. Más bien, si no hay dudas, hoy tenemos cupones, Papu, este, ya saben, son tres partes. Les comento que vienen los cupones, me vienen... Ah, su madre, Papu, ya que se me aleó con los nombres, ¿ah? Este, bueno, viene el Iron Wall War, que es por tres días, viene el echado de Scratch, o sea, el arañazo de la oscuridad, o de la sombra, mejor dicho, GP Plus por dos, Papu, oye, qué buenos cupones, ¿ah? Y el tiempo invulnerable, ¿no? Extendido, también, así todo esto por tres días. Ah, y esta arma, la M468, este, la TTC, Papu, ¿qué es? Ah, sí, son las verdes. Sí, las verdes. Esas. Ya, es... O las naranjas. Vienen las dos, la F y la D, creo que es la verde y la naranja, así que... Ah, ok. Así que, ya saben, Papu, todo esto viene en los cupones, así que esténse atentos al cuadrito que va a salir en la pantalla, ¿no, Minion? Porque de verdad, como no sale igual, ¿cómo van a ser? Va a salir arribita acá, mi cabeza. Sí, va a haber una ventana especial para eso. Listo, perfecto. Siempre. Entonces, ya saben, Papu, apúntenlo, no se olviden, son tres cupones, lo ponen todo en mayúscula y ya, pues, ¿no? Ponen, este, www.bit.ly slash li, ¿verdad? Y pum, ponen todo el cupón conjunto. Casi, casi digo, todo completo el cupón, Papu, la verdad. Ah, sí, sí, la producción, mira, está aquí, tocó la papita en la boca. No, no, ya, así, masca, masca, lejos. Bueno, ah, sí, acá la producción me mira, me dice, Papu, no estás diciendo, bueno, les agradeceríamos mucho, igual que los chicos, que compartan la transmisión para que de otra manera podamos llegar y romper el, ¿cómo se llama? El número que siempre nos tiene, i700, y así tumbarnos a Rakion, Papu, la verdad. Uy, hoy día no sales de lo que sale conjetos. Bueno, nada, ya saben, Papu, le agarramos un saludo para G.M.J., ¿cómo estás, Linda? Y a la, la quiero un montón, igual a Berendita de Los Ritmos, ¿no? Ah, claro. Sí, un saludito. También para, para el amiguito Red, ¿no? ¿Has visto que está costumbre de negro? Sí, está bien. ¿Por qué tiene un guante negro? Él boxea, él boxea. La boxea, ¿no? Ah, listo. Esto, se la, no, se entró en personaje, el Papu, ¿no? Sí. La verdad, bailarina, acá se pone a bailar, saca la mesa, se pone a bailar. El cumbión ahí. Sí, ahí, la verdad, un saludo para G.M.Rendor, la verdad. Espero, pues, que algún día vuelvas de aquí con Waltz y hacer streaming con el amiguito G.M. Spike, ¿no? Que eran, pero, la muerte. Los dos juntos eran dinamita, la verdad. Eh, nada, ¿qué extrañan ustedes los streaming ya para ir terminando y ya empezar a ver, ¿no?, las partidas? ¿Qué extrañan ustedes los streaming, Pacu? Bueno, yo, en este caso, extraño bastante las partidas de, a veces, que hacían de cazar hacker en vivo. Eh, muy aparte de ello, también, la dinámica que también haces a veces Spike, que era un poco ocurrente, así con Rendor. Le metí a las pilas, ¿verdad?, prácticamente. No, 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 no. Siempre debe haber en cada streaming baneo en vivo para que puedan, digamos, empezar a jugar legal y no tener ese tipo de problemas. Y aparte ya el tema de siempre una conexión con todos los usuarios, ¿no? Y agradecer siempre a la gente que nos está apoyando a cada uno de nosotros. Y por ahí estamos el día de hoy acá sentados y enfrentándonos. Ah, listo. Así que con nuestra cluba se están peleando. No, no, sino bueno, vamos a agradecer a todos ustedes la verdad. Y sí, bueno, los baneos, no se olviden, siguen por sistema, hay baneo por cálculo, hay baneo por cazador dejado. Mucha gente le pregunta, Papu, ¿cómo para tener punto de cazador? Simplemente, Papu, ten tus pruebas recientes, el videíto, las fotos, bueno, obviamente el calcín del que está infringiendo la norma. Y enviarlo a través de detención al cliente. De esta manera, tú estás ya ganando un punto de cazador. Bueno, obviamente siendo certificada la denuncia, tú llegas a un número de puntos y estos van a tener premios, ¿no? Dini, ¿tú sabes más o menos cuáles son? Porque sé que te dan 10k de cash eventualmente si tú llegas a un número alto de denuncias o de hackers, ¿no? Sí, sí, claro, son 10.000 de cash que ganan. Y también tienen que tener bastante cuidado porque los videos editados se les sanciona a la persona que hace la denuncia. Exacto, justamente eso iba, ¿no? Muchas personas tratan, ¿no? Quieren, denuncian como cancha y muchas veces los videos están trucados y eso genera muchos problemas porque a veces se banea a alguien que en realidad no cometió falta y esto genera muchos, muchos problemas. Y obviamente la persona que hace la denuncia, bueno, con cizaña es obviamente sancionada. Así que OAPUS siempre legales en todo, así que, tú sabes, tienen que de una otra manera ayudarnos a todos nosotros para poder limpiar de esta gente. La comunidad, la comunidad. La comunidad busca sustructuar, ¿no? Y claro, ustedes como comunidad hay que crecer, crecer en puntos, ¿no? Y ahora la idea, estamos más enfocándolo al tema competitivo, por eso nuestros amigos youtubers están aquí hoy enfrentándose en la gran final del torneo GULTUBER con la intención de, bueno, generar más competencia y prontamente tú podrías estar aquí al lado mío, al lado de Lady Wall, al lado de Minion, este, al lado de toda la comunidad, este, dejé enlojitos, ahí también está dando vueltas de correndo, ahí con su guante negro. Así que ya saben, papuzas, que estén contentos, no se olviden de compartir la transmisión, ahí está el formulario para que acojan a cualquiera de ellos que desean que sea su ganador y estarían también entrando un sorteo. 30k. 30k de cada spot, papu. Sí, papu. Increíble, está así, muy en el fuegote. Gana uno, ganas 30k y ganas tuve el sorteo de la compartida, 130k, ¿cómo hacen? Más tu cuponcita. Uy, ¿cómo haces? ¿Quién es el virgen que ganó? La partida, en breves segundos, King César versus Tunky, ¿quién ganará? ¿Quién será el vencedor? Ambos son ganadores para mí, la verdad, papu. Va a estar bien reñido, ¿no? Un saludito para todos los amiguitos, este, no puedo saber. Para saludar a los que me han estado escribiendo por interno, pero no se olviden, chicos, todo el tema del servidor ya se está corrigiendo. Lady Wolf está ahí ahorita metida en el servidor, así como los Evangelion, ahí está una cosa locura, la verdad. Sí, sí, Lady Wolf está, pero es fulchando, vida. Bueno, entonces vamos a una pausa y empezamos la partida. Vamos a una breve pausa. ¡Gracias! 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 La verdad, no sé minion tú, pero yo estoy bien nervioso porque los chicos no están, pero que se miran feo, papu, ¿cómo hacen? No, sí, va a estar bien reñido, ¿no? Cada uno tiene sus estrategias. Bueno, tú sabes que el amiguito King Caesar ya tiene una estrategia bastante definida. Él utiliza mucho la pared y el amiguito Tuki, bueno, es bastante ofensivo. Él va de frente a la cara, papu, sin miedo o nada. Vamos viendo ya el inicio de ambos. Bastante, bastante... No fatality reported. Cautelosos, cautelosos, ¿eh? Pero ya sintió, ya, ya sintió el tocamiento del hombro del amigo Tuki, 264 vidas, lo separan de la muerte. Vamos a ver, el amiguito King Caesar, bueno, mucho movimiento, mucho, mucho... Harta estrategia. Ahorita lo único que tienen que estar bien concentrados en poder hacer los kills que hagan la diferencia y luego ya poder hacer la jugada. Recuerda que hay 500 soles en partida, loco, así que la vaina está, papá, se va... ¡Uy, eso va a ser, papu, se va a la cara! Yo vi que le dio en el ojo derecho, papu, yo lo vi. Bueno, aprovechó King Caesar ese movimiento, creo que se atracó ahí y le metió el HS. Tuki se mostró demasiado y eso le pasó factura. Ahí vamos viendo ya, tú sabes que la primera muerte era con la confianza y King Caesar está, pero verdad, muy, pero muy enérgico. Vamos a ver, vamos a ver, ahí viene apareciendo. Ya se posicionó, uy, Tuki va a aparecer la cabecita, cuidado, hola, Irmin, ¿cómo estás, papu? Después del tiempo que te escucho, vamos a ver. Se sigue disparando el amiguito Tuki, pero muy bien posicionado el amigo King Caesar nuevamente. Vamos viendo ya el retroceso. No puede avanzar, es obvio que ya Tuki lo tiene bastante, bastante marcado. Vamos a ver. Hasta el momento creo que una de las aulas más utilizadas en este torneo ha sido la Legend Pro, ¿verdad? Sí, por su gran precisión que tiene, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero la Legend no deja de ser la vieja confiable para los jugadores. Ahí estamos viendo la Legend. Nuevamente, se lo vemos con el 170 de bien, pero Tuki va a sentir la pegada. Nuevamente King Caesar disparando a la pared. Muy, muy efectivo, la verdad. Hay bastante daño, ha sentido el golpe, el impacto en toda la cara al amiguito Tuki. Muchos nervios, como decía tú. Uy, cuidado, Papio, arriba. ¿Qué está haciendo, ah? Como bien indicaba el inicio de la transmisión, Papu Tuki estaba muy, pero muy nervioso, Papu. No, pero eso se va a ir soltando poco a poco. Uno ya con la experiencia va a... Tiene que dominar eso, ¿no? Si no... Claro, es cierto, la verdad. Bueno, Tuki siempre ha tenido inicios bastante, bastante optimosos. O sea, ha empezado muy, muy bien. Y ha empezado después a tener un mejor performance. Bueno, vamos viendo. Ah, listo, saludar a las 650 personas. No fatality reported. Gracias a todos ustedes, Papu. No se olviden de compartir la transmisión. Y llegarse a su casa. 100K de GP. Hay más de 10 Olympic Box, me dicen, ¿no, Papu? Sí, está muy reñido. No lo veo para nadie ahorita. La verdad que... ¿Qué opinas? ¿Ya tienes un favorito? La verdad que no podría difícil. Pero King Caesar tiene un movimiento muy, muy efectivo. Ha confundido completamente al amigo Tuki. Vamos a ver cómo se va desarrollando la partida. Recuerda que Tuki está a 166 de vida. No fatality reported. El tiempo acaba, Papu. El tiempo premier. Tiene que caer uno. Y esto tiene que acabar ya. Uy, uy, uy. Cuidado ahí. Estamos viendo. El Tuki recibe el daño directo. 166 de vida. Uy, uy, uy. King Caesar está muy bien, la verdad. Me parece que no arriesga y está manteniendo la distancia. Generando el error de Tuki. Vamos a ver, amiguitos. No está bien, ¿no? Cargó tu favorito. Cuidado. Esa bala pasó diciéndole algo, Papu, ahí a la mitad de Tuki, ¿eh? Y lo mismo ha hecho Tuki. No fatality reported. La verdad que sí, ¿eh? Estamos viendo. Cuidado, Papu. No hagas la gripe. Si sacas la cabecita, te cae el balazo. Cuidado, Papu. Ahí estamos viendo ya el inicio de Tuki. Tiene que avanzar. Tiene que arreglar. Muy bien. A él y paro nuevamente 15. Justo King Caesar restaurando las ráfagas a la pared y Tuki cruza por ahí y es atravesado. Lastamente, Tuki vuelve a sentir la pegada y con ello van dos victorias a favor para el amiguito King Caesar. La verdad, toda la comunidad con él hasta el momento. Y bueno, el amiguito Tuki también. Acá la gente con los salguitos. Vamos, tíos. Dice el jugador Pablo Ramírez. Un saludo para todas las personas conectadas a través de Wallsting Latino en el Facebook. Bueno, vamos viendo ya. No lo sé, Papu, la verdad. Pero Tuki es de las personas que, como te digo, va evolucionando pasados los minutos. Así que es cuestión de esperar nada más. Vamos a ver. Tú hasta el momento, Papu, ¿cómo la ves? Sí, yo creo que King Caesar quiere utilizar la misma estrategia. No fatality reported. Pero Tuki ya se está dando cuenta, acomodándose en el transcurso de la partida. Eso es lo importante, ¿no? Cada juego tiene un análisis distinto. Claro. Aparte, me parece que Tuki está haciendo bien el tema de la presión. ¿Te das cuenta cómo lo mantiene al amiguito King Caesar ahí resguardado de su base? Sí, sí. Ahí me parece que el posicionamiento por parte del amiguito Tuki es correcto. Pero el desgaste de las balas, Papu, pueden pasar factura. Vamos a ver hasta el momento. ¿Has visto lo que estaba haciendo King Caesar? Empezó a disparar a su lado para generar confusión, ¿no? Eso desorienta a uno totalmente, ¿no? Dice, ah, está justo centrado en ese punto, pero te mueves rápido y pum, haces otra jugada. Ya lo vio en la parte superior. Me parece que ahora Tuki puede avanzar un poco más a arriesgar, Papu. Ya tiene dos en contra. El tiempo pasa, el tiempo previo y alguien tiene que caer. Vamos a ver, Papu. No se olviden a nuestros amiguitos de Halion Gaming. Y me ubicarlos a través de sus redes sociales como Halion Gaming en Facebook. No fatality reported. Vamos a ver hasta el momento. Nadie dice nada. Ya lo ubicó Tuki, me parece. Vamos a ver el encuentro de una otra manera. ¡Me parece que lo va a ver increíble, Tuki! ¡Tuki, te pongo un error, Papu! Ya lo está, muchachos, nuevamente por parte de Tuki. Y casi se le va, ¿no? Casi se le va. Por caso, ahí vi que tembló un poco la mano, me parece, Tuki. Sí, es que eso es lo peor. Cuando el enemigo está cerca o pasa por el costado y tienes el HS servido, es cuando más fallas. Bueno, no se olviden, ahí está en sus pantallas a los amiguitos bastante serios, la verdad. Ambo con sus politos. Gracias a los amigos de Wolter y Latino. Gracias, Papu. ¿Cuándo me leyes en este sueño? Pronto, pronto. Listo. Gracias. Vamos viendo ya en la pantalla. ¡Ahí se vieron las caras! ¡Ahí está! La bala pasó y se lo va nuevamente. Vamos a ver. Ahí, Tuki César, tratando de distraer, pasando por la parte superior. Y bueno, Tuki sigue ahí manteniendo a resguardo, ¿no? También mantener los disparos. Vamos a ver. Muy inteligente lo de ambos, la verdad. El moverse sin escuchar los pasos ayuda bastante para que puedan mantener una mejor performance. De otra manera no van a adivinar por dónde va a aparecer. Me parece que ya se vieron las caras ahí, los disparos a la pared podrían ser efectivos. Increíble, la verdad. No hay balas ya. Tiene que aguantarla ahí. O sea, ni uno de los dos se regala, ¿no? Esperan el momento preciso. No sé, ahí va a estar en la minuta 15. No fatality reportada. Y es para bien, porque ahora la situación se torna a su favor, me parece. Podrían verse las caras eventualmente si es que Tuki genera mayor presión. Ya lo está haciendo, me parece. Necesito ir a parar, amigo. No te desesperes, dicen la gente. ¡No, papu! ¡Ahí, Tuki, cómo hace, papu! En todo el pecho. Tremenda, tremenda partida. Sí, a dos a dos, papu. Se miran, se ríen, pero todo esto queda... Y tal, Tuki se matará, pero mojadito, papu. Bueno, bueno, ya va a dar inicio la tercera ronda. No se olviden, papus. Esto es iPhone 9 Wings. Vamos a ver. Dos a dos para ambos. Muy buen despliegue, la verdad. Muy contento con lo que estamos viendo. Para ustedes, un total, ¿eh? Vamos a ver hasta el momento cómo va sucediendo la partida. Ahí está Tuki nuevamente sintiendo la pegada. ¡Uy, uy, uy! Cuidado, 108 de vida. Aparentemente, King Cesar se tiene que resguardar. Sí, no hay balas. Ahí está nuevamente recargando. Es inteligente la jugada. Ahora, mantener la distancia. Obviamente, Tuki tiene la de... No fatality reported. Se mantiene. Vamos viendo hasta el momento. Ya lo vieron arriba, papu. Cuidado, te va a caer. ¡Ay, ay, ay! Bueno, no se olviden, amiguitos, a ubicar a Hallon Gaiman a través de sus redes sociales para mayor información. Gracias a ellos. El torneo de Guntuber es una realidad. Bueno, vamos viendo ya. King Cesar versus Tuki GP. Dos a dos en esta primera ronda. Humano, humano. iPhone 9 wins. Dos para cada uno. Y cuidado, papu. Sin dos. 203 de vida para la Liga. Y ahí está. Disparo por su parte. Que están conectados a través de las redes sociales de Walti Latino. Un torneo para Henry FH. Y para todos los que están siguiendo la transmisión, sin lugar a dudas. Gracias a todos ustedes. Acá el Minion vuelve. De Trenlace Misas. Vamos a... Vamos entonces a seguir viendo la partida en cuestiones de segundos. Ahí está. ¡Uy! ¡Esperando! ¡No! Sí, se están agarrando pero mal ahorita. Sí, papu. ¿Cómo va a ser? ¡Uy! ¡Uy! Y esto podría significar la caída de uno de ellos. Ahí está King César por al lado hasta el momento. Y Tunky va. Muy buena intención. ¡Uy! Mira por dónde pasa esa valla. ¡Ya lo tengo cuidado! ¡Tunky va a sentir la pegada! ¡Tres a tres! ¡Increíble, papu! ¿Cómo hacen? King César lo que hizo fue mirar dónde pasó la valla. Bueno, pues cosas que pasan, papu. La presión de Tunky y por parte de King César ha sido efectiva hasta el momento. Muy, pero muy pegada a la situación. Está temblando, dice acá. Está temblando, Tunky. Un saludo para los amiguitos que están viéndonos a través de las redes sociales. Gracias, papu. No se olviden de seguir a Halo Gaming en Facebook para mayor información de ustedes y Facebook. Estamos viendo hasta el momento bastante despliegue de ambos. Ahí está la situación bastante, bastante elocuente. El amiguito Tunky sigue disparando. Me parece que ya se dio cuenta, ¿no? La forma de cómo contrarrestar los disparos por parte de King César. Vamos, papu, ya lo vio. Uy, 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 cuidado. Se van a encontrar ahí. No fatality reported. Tunky disparando al aire. 172 de vida. ¡Ay, ay, ay! ¡Pumbe hacia ahí! King César nuevamente encontrando la solución a los problemas. El disparo consecuente. Cuatro para King César. Tres para Tunky. Sí, con la ley en prácticamente la caja se vuelve de mantequilla. Tal cual, papu. Y es posible darle el HS o matar a tu enemigo, ¿no? Claro, es importante, papu. Acá están viendo despliegue de esquila. Aquí la ley en haciendo mucho, mucho daño. Y qué mejor en las partidas del torneo Bultuber. Bueno, nuevamente volvemos a ver a un punto disparando a través de las paredes. Capaz una bala le puede decir algo al amiguito King César, ¿no? Bueno, como justo al fin hablábamos, las armas más utilizadas en este torneo han sido las leyes, ¿no? Pero me parece que las items que utilizaban el amiguito King en las partidas anteriores se dio mucho a uno de los resultados. Sí, pero creo que es un lujo que por el momento, ahorita, no lo veo muy conveniente. Ah, no, sí, no. Te hacían la mención, más que nada. Ah, no, sí, claro. Nos dio una muy buena demostración de headshot, papu al corto. Y el sentido de la pegada de Tunky nuevamente, 289, 230 de vida. ¿Cómo hace el papu King César? La verdad, no para de disparar esa pistola le tiene para las infinitas. Papu, cuidado, ¿cómo hace? Ahí está nuevamente, 178 de vida. Tunky va sintiendo la pegada. Los negros le pueden dar ese nombre. Está mojadito, papu. Cuidado, papu. Vamos a ver ahí nuevamente al amiguito King César tratando de descubrir dónde puede estar ubicado el amiguito Tunky. Es mucha experiencia la que veo acá en juego, en conocimiento del mapa. y también saber la cantidad de balas que estás utilizando, ¿no? Sí, es que hay que tener mucho, mucho... Hay que tener que contar muy bien tus balas porque una puede marcar la diferencia, la bala que te falte o la bala que te... No fatality reported. Vamos viendo ya. Hasta el momento, cuidado. Ahí se van a encontrar nuevamente. 25 segundos left. 168 de vida para Tunky. 262 para el amigo King César. Y ahí está nuevamente Tunky. Seguimos en las tuyas dentro por eso a través de las cajas. 4 a 4. Increíble. No se dan trevo, la verdad. Está sudando, herida. La verdad que sí. Sudando ambos. No es por las luces, papu. Pero la verdad que hace bastante calor. Bueno, ahí producción. Acá se la recibe el inicio. Sí, sí. Vamos a ver ahora mismo cómo se va suscitando la partida. No se olviden que esta partida está llegando a través de Wall Street Latino desde Facebook. Nuevamente Tunky. Se me ve los oídos. Increíble. ¿Cómo es que va la bala, papu? Es el niño de Matrix. Vamos viendo ya. Ahí el amigo King César acorralado detrás de las cajas. Ahí Tunky tiene que generar mayor presión. Vamos viendo la Legend Pro. Papu, me sale acorral al amigo. Al felicidad, amigo. Señor, la magia. ¿Cómo hacen, papu? La verdad. Sí, no disparo. Sigue disparando. Le va haciendo... No Fatality Reported. ¡Qué pasa, amigo King César! Muy buena... Muy buen conocimiento del mapa. Bien indicado, amigo. Minio, la verdad. Qué experiencia, la verdad. Es que estos chicos no se olviden. Estas partidas van a poder ser vistas a través del canal de YouTube. Como repeticiones, no se olviden. Estén atentos a todas las redes sociales. Todo el resumen que va a poder encontrar en el canal de YouTube de Wall Street Latino. Así es, papu, la verdad. Acertado el comentario. ¡Cuidado, 98 de vida para Tunky! Increíble, ¿no? Un minuto más, señor. No Fatality Reported. ¿Cómo hace, señor César? La verdad. King César, la verdad. Está dando... Está... ¡Oh! 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 Nada está dicho. ¡Oh! Nada está dicho. ¡Oh! ¿Cómo puede pasar? ¡Oh! 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 ¡Qué frío! ¡Oh! 5 a 5 hasta el momentoken. César, el Tunky GP, luego una pausa para secar los maos, porque están mojaditos, pero se producían, y tenían que acercarnos, la verdad, no se podía poner en estas condiciones, la verdad. Están con todo el Kaioken. Ahí están, pero escucha Kaioken con Super Saiyan Blue. Bueno, vamos viendo ya, está el momento, al abierto el Tunky disparando, eventualmente podría estar, bueno, para cualquiera de ellos, no se olviden, es un I-Hall de nueve huidas, vamos viendo ya, está el momento, Tunky quisiera mantenerlo, manteniendo, sin lugar a dudas, bastante, bastante le consenso. ¡Papu, 45 de vida para el amigo Tunky! Increíble, ¿cómo le da? ¡Ay, ay, ay! ¡Sóvate, Papu, sóvate, porque ya te dolió! Ahí está, muy bien lo que está haciendo Tunky, tiene que generar opresión, frente a 8 de vida, pero bueno, nada, nada, está dicho, Papu, es un golpe, si no es un headset, podría solucionar las cosas. ¡Ya se vieron, Papu! ¡Cuidado! ¡No se pudo creer, increíble! ¡Que ambos se destruyen ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble, papá! ¿Cómo hace? Bueno, pero el Wii se lo tiene que llevar el amiguito Tunky, ¿no? Porque fue el primero que generó el daño, y la verdad que, yo lo dije, esto es Wall Street, Papu, todo puede pasar, ¿eh? ¿Qué te pareció esa jugada, querido mío? No, está, todo ahorita está tremendamente espectacular, los jugadores son de alto nivel, y lo mejor que es presencial, ¿no? ¡Uh! ¡Papu! ¡Estamos cerrando de alto nivel! ¿Y qué pasó, Papu? Dame y toma, es eso. ¿Cómo hacen, Papu? 6 a 6, estos no paran de... no se paran de matar, increíble, la verdad, ¿cómo hacen, Papu? Pero headshot tras headshot, simplemente skin tras skin, ¿ah? Me da mucho gusto, la verdad, felicitar a ambos, la verdad, ambos son ganadores para mí. ¡Uy, ojalos tiene, Papu, la 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 papu. ¡Ah, muy bien! Ya se vieron ahí las caras, 187 para King César. ¡Ah, no! Sí, 187 para King César, es una pegada. Vamos a ver cómo se van dando las cosas hasta el momento. King César tiene que resguardarse, queda un minuto para que acabe esta ronda, no se olviden. Estos son nueve minutos, vamos 6 a 6. No se han dado tres minutos. No se han dado dos puntos hasta el momento, ¿eh? Está reñidísimo esto. Sí, muy, muy reñido, la verdad, y me da gusto, la verdad, tanto skin, tanto jugador junto, bueno. No se olviden, chicos, de que pueden seguirme a través de las redes sociales, como me duro en Facebook, para mayor información a través del inbox. Bueno, nada, vamos viendo después del Cherry sin querer capa. Vamos a seguir viendo la partida de los amiguitos King César contra Tunky, no se olviden de seguirlos. También a través de los comentarios, en su pantalla, en la parte superior, pueden visualizar el número de suscriptores y también... ¡25 segundos más! ¡Corre, corre, corre, corre! Retrocedió, no sé qué, estaba bailando, parecía que me re, pero en los ritmos, ¿cómo haces? Vamos a ver hasta el momento. ¡Ay, ay, ay! 97 vidas, se para la muerte de él, querido amigo. ¡10 segundos más! Están resguardando 4 segundos para que esto acabe y entramos a la zona de riesgo, papu. No fatality reporter. Un disparo de día todo, sería el final de esta partida. Vamos a ver, ¿qué es que te tratías para esta última partida, papu? No, yo creo que van a llevar un 9-9 empate todavía. ¡Ah, listo! Con todas esas, que se matan a la vez y se escapa. Sí, sí. Vamos a crashar el sistema del juego y... ¡Ah, listo! Cuidado con eso, ¿no? Por primera vez, empate. Vamos viendo el acercamiento por ambos, ahí está buscando. Tiene que haber una iniciativa por parte de alguien, ¿ah? Sí, tiene que generar la iniciativa, vamos a ver. Cautela, cautela. No fatality reported. Es muy importante poder caminar, porque sin eso no te va a poder escuchar. Vamos viendo ya ahí a Tunki y a King César, despacio. No quiero comentar nada, papu. Sí, yo también. Estoy a la expectativa solamente. Me parece que ya se están viendo, papu. ¡Cuidado! ¡Sale el frente! ¡Y está King César nuevamente, logrando la victoria en este caso! Se llevó la kill. Se llevó la kill. Increíble, con tan poca vida, Tunki no pudo acecharlo como debía. Pero, esto es Volting, señores. 6 a 7, hasta el momento. King César está al fuegote, papu. Te hice cuenta que los dos activaron los pasos al mismo tiempo. Sí, y no se escuchaban. Increíble. Sí, está, sí. En búsqueda. Bueno, ahí están nuevamente. Un saludito para todos los amiguitos a través de las redes que nos van viendo en la sonda de Washington. Cuidado, papu. Las balas dicen algo ahí. Me parece que Tunki hiciste la pegada. Cuidado nuevamente. King César haciendo de las uñas los disparos a dientes y siniestras. Vamos, no se olviden, papu. Ahí está Lady Wall agregando el servidor. No se olviden, está con sus herramientas ya. Un saludito para ahí. Un beso para ahí. No fatality reported. Y a todas las personas que nos siguen otra vez, The Walls y Latino, tanto en Facebook como en YouTube. Estamos viendo ahí. Uy, la marcación, papu. Ya, bueno. Vamos bien. Un saludo para la gente de producción. La verdad que ha hecho posible también el torneo. La verdad se han puesto la camiseta esta vez, papu. La verdad, agradecerles. Agradecerles y lo agradecerles. ¿Por qué es esa cara de tristeza? De meme. Un saludito para James Spikes también. Si lo agradecer también otro de los promotores. Él se ha madrugado. No fatality reported. No fatality reported. No se olviden. Tienes segundos nos separan para finalizar esta partida. Ay, ay, ay. Qué miedo, señores. Se están caminando. No se están viendo. Vamos a ver. Ya lo vio. Cuidado, nuevamente. Tunky está haciendo de lo que puede. Papu. Cuidado, cuidado. Señores, esto es walking. Ten seconds left. Ha recortado un poco la diferencia, ¿verdad, Minio? Sí, sí. Pero lo veo muy complicado. Solamente con bastante paciencia creo que es posible de la victoria. El que se desespera, pierde. El que se desespera, pierde, dices. Y ahí está. Vamos a ver hasta el momento la pasividad, la paciencia sobre todo. Porque acá, si... Cuidado, papu. ¡Tunky, Minio! ¡Hala, papu! ¡Ay, ay, ay! Estaba ahí, yo lo vi. En todo el pecho le metió el balón. Y recuerden, papu, esto está a un win de acabar. King César está muy cerca. Desde Barranca. Desde Barranca, señores. De la lejana ciudad de Barranca. Vamos viendo ya la situación para Tunky GP. Y el amiguito King César. Acá Tunky tiene que tener mucho, pero mucho temple. La verdad, si es que desea igualar la situación o simplemente pasar a la siguiente partida. Vamos a ver. Aquí César nuevamente nos puede sorprender con un headshot de aquellos, papu, legendario. Ya lo vio. Cuidado, señores. Sintió la pegada nuevamente. Doscientos y siete y tres. Ambos acaban de dar. Ambos han sentido la pegada. Han sentido ese pequeño empujoncito, papu. El ahijón, el ahijón. El ahijón, papu. No fatality reported. Ahí el, 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 ¿no? El roce, el roce, ¿no? ¿Cómo le dices? El choque, el choque. El choque, ahí. Retosa, retosa, ¿no? Retosó, retosó toda la bala, ¿no? Bueno, vamos viendo ya la partida. Esto nos va a significar el final. Eventualmente, mejor de producción. No sé qué pasa con mi garganta. Vamos viendo. Ese hechizito me cayó mal. Ah, listo. Un saludo para la gente. One minute left. Un saludo para la gente. No fatality reported. A través de las redes sociales. Vamos a ver. No saben. Acá la gente dice Richard Poole. Le voy a la amiguito Tunky. Y también le voy a la amiguito Quincesar. ¿Cómo hacen, papu? Cuidado. Ahí está nuevamente Quincesar a punto de disparo. Nada más. Doscientos y sesenta de hechos de vida. Los separan. Vamos viendo. Muy pareja la partida. Está parado el fiel. El poder del farmero. Dice, ¿cómo? Ay, Dios. ¿Cómo dice, papu? No se puede creer. Bueno, estamos viendo ya. Ay, está Tunky nuevamente. Es un de setenta de vida. Efectivo. No fatality reported. Quincesar, ¿cómo? Hace mucha práctica. 25 segundos left. Está que lo provoca para que vaya. Está viendo la estrategia. Obviamente que la presión es un poco más fuerte en uno que el otro. Uy, uy, uy. ¡Señor! ¡Sí, ahí está! ¡Partida para Quincesar! ¡Increíble! ¡Increíble, señores! Entonces, Tunky sufre la primera derrota en esta primera partida de Edmatch. Vamos a ver. ¡Ay, holdiré! ¡Disculpa! Ahora sí, ya se están notando los bafos increíbles. Con que no se olvide el nuevo logo. Tiene que posicionarse con las torres. King César versus Tunky GP. La verdad, una partida que ha demostrado mucho, mucho skill. La verdad. Uy, sintiendo la pegada ahí. Interesante los dos logos que están usando esta noche, ¿no? Sí, ya vimos la habilidad de César en el último encuentro que tuvo para posicionarse en la C. Así que Tunky es un poco más descuidado, quizás. Así es, Papu, la verdad. Sabiendo que está con un punto de ventaja. Pero todo puede pasar en esta final. Podría forzar un tercero. No fatality reported. Now we got the first fatality in Blue Team. Both teams have the same number of bases. Es la llamada a buscar los problemas, ¿no? Ya lo vio. Ya se vieron nuevamente. Están gruñendo. Cuidado. Ahí está nuevamente King César. Sintiendo la pegada. Vemos bastante complicación. Hay un mejor posicionamiento. Pero parece que fueran parte del amigo Tunky. Y ahí estamos. Sí, hay un buen control del logo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. King César ahí está. Vamos a ver. Esperando, esperando. Nada más. Va a caer el arañazo correspondiente. Va a caer el amigo Tunky. Y la torre sigue siendo para el equipo azul. Aún hay falta más. Claro, tiene que generarle más daño. Cuidado. Cuarenta de vida. Esto va a sentir la pegada. Uy, uy, uy. La ventaja acaba de reducirse a nada por parte de King César. El arañazo correspondiente. La pared va a reducir. Diez trece de vida. Cuidado, papu. Te va a caer. Nuevamente cinco de vida para King César. Ay, ay. Esto es muy interesante, la verdad. Está bien reñido. Un minuto de esta ronda. La torre sigue siendo para el equipo azul. En este caso para el amigo King César. Hay que ver la forma de posicionarse. Dice Tunky. Vamos a ver. No se olviden en sus pantallas. Puede visualizar tanto a Tunky como a King César. Ahí está un tecladito mojadito. Papu, el mouse, pero ya empapadito. Treinta y cinco segundos. Ay, ay, ay. Me pone nervioso el tiempo. Ahí estamos viendo la ley haciendo de la suya. Pero tiene que quedarse uno. Porque si no, la situación se complica de demasiado. Ahora mismo le cae todo el golpe del amigo King. Y King César simplemente se queda posicionado en la base del medio. Bueno, ahí estamos viendo el despliegue de retroceso. Claro, obviamente. Muy inteligente lo que hace King César de retroceder. De hacerlo retrasar a la nueva. Tunky. Vamos a ver. Va a aparecer. Claro, perfecto. Ahí está. No, no se le escapó. Se le escapó. Se le escapó. Y acaba de... 10 segundos. Y ahí está. Tunky se lo viva, pero nada puede hacer. La torre es para King César. Sí. Interesante. Muy, muy buena la estrategia. Sí, al último la logró obtener, posicionarse en la torre. Y ya cuando viene el contraataque, normal. No le importa morir, pues. Tal cual, Papu. Bueno, vamos viendo ya el inicio de la siguiente partida. Red Team has won a base. Red Team has won a base. Blue Team has won a base. Red Team has won a base. Ahí aparece Tunky nuevamente. Va siendo, obviamente, castigado por la ley. Uy, uy, uy. Cuidado, va a llegar. Ahí está. El nuevo por parte de Tunky va a caer. King César me parece. Está muy, pero muy corto de vida. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo lo mata? Increíble. Increíble. La verdad. Vamos a correr a López. Vamos a ver. Ahí lo estamos viendo. Nuevamente, se van a encontrar Tunky, King César. ¿Cuál de los dos vencerá? Ahí la gran dilema. No se olviden. Pueden ustedes apostar por su favorito y compartir la transmisión. Podrán ustedes ganar. Uy, ¿cómo hace, Papu? No se olviden compartir la transmisión y podrían ganar 100K de GP. ¿100K? Sí, Papu, 100K. ¿Y mi ley en cuando, Papu? No sé, no te puedo creer. Ahí estamos viendo el arañazo por parte de Tunky. King César cae y el posicionamiento de la torre es a favor. Blue Team now has more bases. Todo puede pasar. Va a disparar. Ahí está. Ya lo veo. Las balas siguen disparando. Señor Coco. A ver, las balas son infinitas. Podría ser bastante problemático que no tenga balas de esa ley. Vamos viendo el arañazo correspondiente por parte de Tunky sobre King César. Esto podría generar muchos, muchos problemas. Cuidado nuevamente. Ahí está King César esperando el ataque lanzado por Tunky. Y aprovecha el contraataque nuevamente. Y ahí aprovecha el contraataque nuevamente. Vamos viendo. Sentido en las golpes. Ahí está nuevamente. Uy, uy, uy. ¿Cómo hace? Las técnicas se van saliendo, Papu. ¡Wow! Increíble. King César se está posicionando cada vez más. Tiene las torres. Lo va a corralar nuevamente. No, Tunky, papá. Te va a caer el arañazo correspondiente. Cuatro de vida. Y ahí está. King César se le va poniendo arriba. Y me parece que los nervios. Los nervios se están poniendo aquí. Uy, uy, uy. Se están volviendo por acá. Bonitas. 11 de vida. Y uno nuevamente caen los dos. Pero esto no le beneficia para nada a la minuto de Tunky. La verdad. Y tiene solo una torre en su haber. Y tiene que empezar desde atrás. Increíble. Sí, todavía tiene un minuto para hacerlo. Y todo puede pasar. Esto es. Pero me parece que la minuto de King César no le va a dar oportunidad para que se resarsa. Y ahí estamos viendo. Sí, se comió todo el dash en ese ataque. Increíble, Papu. Todita se la ponió. Vamos a ver entonces cómo está la partida hasta el momento. Mira qué, pero qué matriado, señores. Ahí está Tunky haciendo de las uñas nuevamente. Y eso le puede costar caro. Le puede costar caro. Porque puede perderse en la parte media. Red Team has won a base. En un principio perdió. Uy, uy. El amigo King César haciendo de las uñas. No se olvide agradecer a las casi 800 personas conectadas a través de las redes sociales. En este caso de Facebook o de Washington Latino. No se olviden de apostar por su favorito. Y además compartir la transmisión para poder obtener en el sorteo. Solamente cuatro podrán ganar. 100 KDGP incluido a las Olympic Box. Papu, la verdad. Aprovechen que se acaba, eh. Uy, uy, uy. Ya no había manera. Sí, tenía debilitada la base A que no estaba posicionada y sí. Bueno, vamos a ver cómo se torna esta tercera ronda, ¿no? La verdad que se implica. Eh, acá la función. Gracias, gracias. ¿Qué? No sé. Ah, para nada. Vamos a ver hasta el momento en la partida. King César contra Tunky. Vamos viendo ya el inicio. No te olvides, Papu. Dos a favor de King César en esta ronda. Y esto puede significar el final, eventualmente, del torneo GULTUBER. Pero bueno, Tunky está para una vez más. Oh, el dash, el dash. Sí, se sufre, Papu. La verdad que él lo agarró, ¿no? El dash es fundamental en el globo ahorita. Sí, la verdad que sí. Bueno, ahí vamos viendo. Tunky va buscando. Quiere encontrarse. Van a ver, ahí está nuevamente el arañazo. Muere esquivada, pero hasta el momento me parece que podría significar mucho, mucho daño. Sí, Papu, lo alcanzó. De ahí está. La JT con parte. Me parece una partida que es un calco de la última partida que tuve con Black Maron, me parece, ¿no? Posicionamiento, obviamente, desde la base del enemigo. Generándole, sin lograr dudas, mucho poleno. Increíble, Papu. Increíble. King César acaba de llevarse todas las torres y con ello la situación es favorable para él. Tenemos un campeón, señores. Campeón, King César. De aquella, de aquella. Sí, la verdad que sí. Ambos han jugado muy, muy bien. La verdad ha sido una partida bastante emocionante. Mucho, mucho aquí. Y las gracias, Papu, ya me puedo visualizar. No se olviden, Papu, la verdad. De seguir a todos ellos en sus redes sociales. Aquí arriba están sus dos redes en YouTube, me parece. Ambos hacen los reviews, hacen los videítos. Y bueno, parece que producción... Sí, sí. No se olviden que hacemos la prevención en estos momentos. Pero, producción, PNP, quiero escucharlos un poco a vos. Sí, quiero hablar a vos, Rapel. A ver, ¿qué veces quisieras, Papu? Eh, gracias a todos, la verdad, por haberme apoyado. Eh, netamente hablo por toda la comunidad, también de mi grupo. Y muy aparte de ello, por toda la legión que le sigue, también aquí, al amigo Tunky. Eh, gracias por también apoyarme a mí. Y yo sé que también Tunky, también por esa parte. Y, nada, de mi parte, como siempre les digo, siempre trato de decir las cosas transparentes como son. Las cosas como deben de ser. Y bueno, pues no, espero que les haya gustado este enfrentamiento que, netamente, ha sido de Candela. Yo creo que ya, Tunky, eres un digno rival para mí. Porque, netamente, yo quiero que, netamente, capaz en algún momento podamos compartir, tal vez, equipo. O, capaz, en Pride, podría ser, tal vez, uno nunca sabe. Y, capaz, podemos salvar, tal vez, una buena dupla. Y, capaz, podemos presentarnos para Pride Legend o un torneo, tal vez, uno nunca sabe. Claro. Y seríamos, como que, algo que, netamente, novedoso. Porque, prácticamente, tendríamos que hablar. Porque, también, te das cuenta que hay muchos usuarios que están ahí, muy fuertes. Y, podemos demostrar más talento, sobre todo, en los próximos torneos que van a traer, sobre todo, Boston Latino. ¿Tú qué dices, Tunky? Bueno, efectivamente, aparte que, hasta ahorita, sigo temblando. Que a toda la producción se ha dado cuenta, la verdad. No sé si es por el frío, pero, pero bueno. Ha salido en contra de ese lado. Y, nada, ¿no? César, felicitarle a César por, por haber ganado. Y, como vieron, el World Last no funcionaba. Pero, no es esa excusa, claro. Los nervios, todo. Y, nada, un buen enfrentamiento el día de hoy. Yo sé que les ha gustado, gente, a todos ustedes. Y, ya saben, muy pronto se vienen muchos más torneos. Quizás ustedes están sentados a reemplazo de nosotros, quién sabe. Y, como dice César, vamos a compartir más adelante, si es posible, algunos, quizás, ejemplos. ¿Quién sabe? Es un cameo ahí, entre canales. Claro, podemos apoyarnos y de ahí sale algo positivo. Igual forma, agradecer a toda la gente de la comunidad Wolf Team Latino, ya que sin ello no hubiéramos estado aquí. Agradecer a todos mis suscriptores, en realidad, mandarle un, un, gracias a todos ustedes por siempre estar apoyando. Y, ya saben, gente, tienen que compartir siempre los directos, tanto de Wolf Team Latino o de toda la comunidad que siempre estamos ahí apoyando. Y, sobre todo, estar atentos al fanpage de Wolf Team Latino todos los jueves. Y, obviamente, las transmisiones van a ser publicadas desde su fanpage. Y les agradezco todo de mi parte. Gracias por el apoyo que me han dado, por las votaciones. Y, bueno, espero verlos en un próximo encuentro, en un próximo torneo. Y, como lo trato de decir, me gustaría formar un equipo, sacar un pry o, capaz, presentarnos en un torneo yo con Tunky y formar algo bueno, netamente, novedoso. Y que, capaz, podemos dar la sorpresa y nos podemos enfrentar a los pries más fuertes. Uno nunca sabe. Y sería una buena opción, cosa que yo, netamente, por mi parte, acepto, de verdad, para formar un equipo. Bueno, ahí está. La propuesta está hecha. Entonces, ya es cuestión, simplemente, de que se pongan de acuerdo en interno. Igual, agradecer a ambos por venir, por participar, por, de una u otra manera, demostrar, ¿no? Que en World Team hay habilidad, hay skill, hay estrategia. Hoy hemos visto un despliegue total de juego. La verdad, ambos muy buenos jugadores. Independientemente del resultado, ambos son muy buenos jugadores. Y yo espero que ustedes, chicos, que están mirándonos a través de las ondas de World Team Latino en Facebook, puedan emular, ¿no? Saben que con uno, con la práctica, con la constancia, pueden llegar a participar y forjar un equipo interesante. Así que, igual, prontamente, mayores noticias sobre torneos como este para todos ustedes. En los próximos, bueno, me imagino, por lo que yo me mira, que, ah, ¿qué estás hablando? Pero prontamente puede ser que sí. Yo les aseguro, papos, que se vienen sorpresas muy, muy interesantes. La segunda edición. Ah, listo. Confirmatres. Era en la beta. Ah, es la beta. Ah, es la beta. Listo, ya, bueno, confirmatres. Ah, ¿sí? ¿En Rusia? En Rusia. Ah, listo, entonces ya, confirmatres, contra los amigos del Turquía. ¿Con Blue Rapper? Ah, listo, ya, ¿qué será? Bueno, nada, agradecer a todos ustedes y, bueno, pasamos a la premiación, entonces. Luciano está que agarra las cosas y se quieren ir, ¿no? A ver, permítame, papu, ahí está, entra la manita, ya, este es para mí, ¿no? Ya, este es para quién, ¿no? Ya, a ver. Pero lo presentemos. Primero lo presentamos. Gracias, Jalem Gaming, nuevamente, por apoyarnos en el torneo. Aquí están los premios que nos han soltado. Para los ganadores del torneo, porque ambos son ganadores, voy a decirlo. Bueno, en el primer caso, es el amiguito King Cesar, por ganar el torneo, se lleva su combazo Razer, de Jalem Gaming, y por parte de Tunky, te llevas tu fuerza súper bien, pero no te acabas, ¿verdad? Pero ya no había, con eso ya no pierdo a tu voz, así que, o sea, va a salir bacán, va a ser como el avivio, que sale todo así, guaaah. Guardiéndose. No, no quería decir eso. Ah, igual, bueno, además del premio en efectivo para King Cesar, también se lleva el amiguito Tunky, me parece 50k de cash. Y te llevas todo el pack por 30 días, igual que tumbes, papu, así que están ganadazos, papu, la verdad. Así que, nada, agradecer nuevamente a Jalem Gaming, agradecer a Sopnik, sin lograr dudas, agradecer a Walt y Latino por confiar en el proyecto, y bueno, nada, seguir adelante, que eso es lo que queremos, ¿no? Más competencia para todos ustedes, y nada, más noticias a través del mismo Facebook. Nada, como todos, algo más que decir para ir terminando la transmisión. Un saludo fuertemente para la provincia de Barranca, para todos los LAN Center que hay ahí, y también a Pativirca, en Paramonga y en Huacho, que están ahí atentos en la transmisión. Y nada, de mi parte, muchas gracias a todos los que han visto la transmisión, los que han estado atentos en mi comunidad también. Y bueno, Tunky, ¿algo más que aclarar? Sí, en realidad quiero mandarle a toda mi gente un saludo, ahí a Takome, ahí a Messi, a Armani, a Eric y a Alexander, y todos los amigos que siempre nos estamos conectando, por Sky, ¿no? Ahí interactuando siempre en los directos, ¿no? Y agradecer a cada uno de ustedes, en realidad, ¿no? Por el apoyo, hasta ahora sigo nervioso. Nada, papu, un saludo para todos ellos, sin lograr dudas. Y nada, con nosotros será hasta otra oportunidad. Bueno, papu, nada, agradecerles nuevamente a todos ustedes por la sintonía, y con nosotros será hasta el próximo jueves con más noticias de World Team. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, vuelve! ¡Nos vemos!